Una Lilliput en el mundo real, descubre en una ciudad antigua de enanos en Irán, un grupo de arqueólogos descubrieron en la provincia iraní de Jorassan del Sur, los restos de una antigua ciudad enana como la que se describe en la famosa novela Los viajes de Gulliver. La antigua ciudad, hallada en el actual pueblo de Majunik, habría sido hogar de enanos reales semejantes a los que habitaban en el país de Lilliput, de la obra del escritor irlandés Jonathan Swift, informa Preste V. Según los investigadores, Majunik formaba parte de la antigua civilización Arata, en la que las personas eran de muy baja estatura y que se desarrolló en el año 6000 a.C. Los restos de las pequeñas estructuras evidencian que este antiguo pueblo albergaba a personas enanas, señalaron los arqueólogos. En 2005, en esa misma zona se encontró un pequeño y extraño cuerpo momificado de 25 centímetros, lo que corroboraría las hipótesis de la existencia en el pasado de un Lilliput real. Los estudios forenses no pudieron ayudar a determinar la edad exacta de la momia, pero se estima que en el momento de su muerte habría tenido entre 16 y 17 años. ¡Gracias! ¡Gracias!